¿Qué tal? Hoy estamos de nuevo en Video Ocho, con una de las bandas más representativas del SCA en nuestro país y Latinoamérica, en un especial donde tendrás entrevistas, videos y mucho más. ¿Qué tal gente? Aquí está Desorden Público, enviamos un saludo a toda la gente que está viendo Venezolana de Televisión. Comiencen por hablarnos de sus nuevos planes. Estamos en este momento cocinando algunos proyectos, de los cuales estaremos hablando en breve, y entre esos está la producción de un disco en vivo, que puede ser un tema interesante para comentarles. Este box de Desorden, que está siendo distribuido justamente en estos días, aquí ustedes podrán conseguir tres discos bien representativos de la banda. El primerito, que es este que está aquí, que contiene canciones como Políticos Paralíticos, Mal Aliento, Escápate Conmigo. El tercer disco, que es este, el canto popular de La Vida y Muerte, que contiene Lanza, Los Esqueletos, Tiembla, Palo y Piedra. Luego, este que es el cuarto, este disco llamado Plomo Revienta, tiene canciones que también han tenido mucha promoción, como por ejemplo Ayacayó, Valle de Balas, Simón Guacamayo. Este empaque conmemorativo contiene, además, un librito donde pueden conseguir fotografías de la historia de la banda, comentarios de prensa escritos sobre nosotros. Este empaque ya está distribuido, contiene además el atractivo de que es lanzado a un precio bien accesible. Entonces, compras tres discos, solamente pagas dos y tiene los atractivos adicionales que comenté, el empaque en sí y el híbrido. Desorden vuelve a la calle con su empaque tripack. Ya volvemos y al regreso más de los desordenados chicos de Desorden Público. Somos Desorden Público y está haciendo video 8 aquí en Venezolana de Televisión. ¿De dónde sale el logotipo de su banda? Un día viendo cómic de la prensa, veo Dick Tracy y digo, bueno, este tipo se relaciona con nosotros, ¿no? El espionaje, los tipos vestidos así como gangsters. Y lo que se me ocurrió fue tratar de hacer un diseño que fuera, que recordara a Dick Tracy, pero que fuera nuestro. Así que lo llamamos Dick Perez y es quien nos acompaña desde hace mucho tiempo. Lo tenemos en la caja aquí otra vez y como dicen por ahí, el símbolo ha vuelto, así que de repente este símbolo vuelve a ponerse al día. Ya volvemos y al regreso mucho pero mucho más con lo mejor de Desorden Público. Y ya estamos de vuelta en Video 8, continuando con este especial de Desorden Público. ¿Qué tal amigos de Video 8? Esto es Desorden Público. Cuenten una anécdota de los 80 y de los 90. En el año 89 nosotros salimos por primera vez de Venezuela. Fuimos invitados a tocar en República Dominicana. Resulta que Desorden se había hecho conocido, se había hecho popular en la isla. Gracias a la canción Escápate Conmigo. Es una canción que cuenta una historia de una pareja de jóvenes que no toman las precauciones. La chica queda embarazada y tienen un hijo a destiempo. O digamos en tener las condiciones idóneas para que naciera el chavo. Esta canción, de una manera muy jocosa, humor muy negro sin duda, recomendaba el uso del preservativo. Y entonces en República Dominicana estaban haciendo unas campañas de concientización para que la gente utilizara, para que los hombres utilizaran condones. Como previniendo pues lo que se veía venir con todo este rollo del SIDA. Nosotros llegamos a República Dominicana y nos conocían como el grupo del condón. Entonces era muy gracioso. Decían, estos son los venezolanos, estos son los muchachos del condón. Tanto así fue que nosotros, recuerdo, nos regalaban unos empaques de preservativos que nos ponían en la solapa. Es paradójico este cuento porque poco tiempo antes, pocos meses antes, había sido lanzado este primer disco de desorden. Y resulta, una cosa curiosísima, el entonces Ministerio de Transporte y Comunicaciones consideraba que la palabra condón atentaba contra la moral las buenas cosas. Esta canción era muy vulgar. Y de verdad no es vulgar, lo que dice es, escápate conmigo, se me olvidó usar el preservativo. Para ellos eso era una cosa groserísima, muy graciosa. Y mientras eso ocurría aquí en Venezuela, en otro país muy cercano, en República Dominicana, era la canción, la canción Pandela. Te puedo contar otra anécdota. Estábamos haciendo la gira del disco Colomo Revienta, este que está aquí. Este disco tiene como concepto criticar la violencia. Y entonces comenzamos esta gira tocando en cárceles. Yo recuerdo que hicimos un show en La Cañada, eso está en el 23 de enero. Era el año 98, entonces habían armado una tarima, una cuestión. Y saben ustedes quién fue el telonero de desorden en ese show, o sea, quién se montó en la tarima antes de nosotros. Hugo Chávez fue el telonero de desorden en esa oportunidad. ¿Cómo ven la movida de bandas en Venezuela? Mira, actualmente la movida musical venezolana es muy amplia. O sea, tenemos bandas que han estado en el tope de la popularidad y que entran dentro de diferentes aspectos y espectros musicales. Yo diría que hay como una movida interesantísima musical alternativa en Venezuela. Algo que de verdad consolida como un verdadero movimiento, una verdadera escena de rock, entre comillas. Porque hay ska, reggae, casi jazz, funky, hasta tecno. Estamos haciendo también un disco recopilatorio del ska venezolano actual, dándole cobertura a todo el país. O sea, desde bandas de Maracaibo hasta bandas de Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz, bandas de Margarita. Son 19 agrupaciones que van a entrar en ese volumen 2 del Venezuela Ska. Son 19 agrupaciones que van a entrar en Venezuela. Son 19 agrupaciones que van a entrar en Venezuela. Son 19 agrupaciones que van a entrar en Venezuela. No, 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 no puedo creer que alguien va a querer ver. No, 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 no. No, 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 no.